Riquísimas cecinas Chilpidas, Cajabambinas Todo Cajabambino sabe y conoce que el plato más representativo de nuestra ciudad son las cecinas Chilpidas En esta oportunidad nos dirigimos al restaurante La Casita Blanca Ubicada en el barrio Tachana, donde la señora Vicky por su incomparable sazón Nos mostrará la auténtica forma de preparar las ricas cecinas Chilpidas Hechas en casa al fiel estilo de Cajabamba Vamos a preparar la cecina Chilpida Se llama cecina Chilpida porque es la deshilachada Acá tenemos la cecina deshilachada Para la preparación tenemos la cebolla china Tenemos el tomate pelado y licuado Tenemos el ají, mirasol Y también tenemos el orégano Necesitamos la pulpa de la parte de pierna Pierna, lomos, esa parte de chan Y también acá lo secamos en la parte donde cocinamos Mire, tiene dos días para secar El aceite está caliente Se echa la cecina Están doraditas las cecinas, mire Ya se echa la cebolla Se echa el tomate licuado El ají, mirasol Ya Echa su poquito de orégano Se fríe hasta que corte igual que corte Que corte, que salga el aceitecito encima Entonces ya está bien El ajo también, ya llévela aquí Lleva su ajo Ahora Se echa un poquito de agua Vamos a echar un poquito de agua Rompe el árbol Y le echas el huevo En Cajabamba Puedes disfrutar de este maravilloso plato También te cautivará Su impresionante clima Y sin duda Quedarás impactado por sus mágicos lugares naturales Disfruta esto y mucho más En la semana turística Del 22 al 30 de julio Cajabamba Te espera Cajabamba Delán del paraíso Cajabamba Cajabamba Cajabamba